Jejejejej Jijiji Es lo que sale y es que me anda. No tengo que dar... Pero ya voy a abrir la manga, pero... Como que le envie de estar aquí. Jijiji 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 Te debo qué sé, te debo qué sé, te debo qué sé, te debo qué sé, mirela. Ay, Nek, ¿cómo vamos a ver la magia? ¿Qué es tu, un chelante y sabré? Te debo qué sé, mirela. Ay, Nek, ¿qué sé? ¿Qué sé?